Hola a todos. Miren lo que nos acaba de llegar hoy en día. Es la edición en vinilo remasterizada, la Super Vinyl Box Set del All That You Can Leave Behind, que fue recién lanzado el viernes pasado y gracias a la maravilla de la tecnología de Amazon, lo tenemos en nuestras manos. Y aquí viene lo bueno. Vamos a abrir esta caja grandota, con mucho cuidado intentaremos, para que todos la puedan ver. Esto debe de no romper el sello que está ahí arriba. De alguna forma se rescata. Todo el paquete es súper pesado en realidad. Se nota que viene con hartas cositas. Ahí se fue el plástico. Se salvó el sticker. Así que eso es muy bueno. Y esta maravilla se abre por acá, por el lado. Y la caja, es así por un lado. All that you can leave behind. La maleta con el corazón. Y no es la maleta con el corazón, del otro lado. No hay nada por los otros bordes. Y ahí está, claro, parte de la letra de Qualcomm. Con un arte bien bonito, con las letras, no tanto como las del disco, sino como las que salió después con el DVD de Boston. Y ahora vamos a lo interesante. Vamos a partir de adelante. Vamos a partir de adelante. Adelante de adelante. Aquí está. Oh. Jajaja. Vamos aquí. Todas las cosas. Ahí. Vamos a partir de adelante. Por acá. Viste. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Ahí. Primer disco, o primer LP en realidad. El álbum, el bucle del puerto del vinilo, es como lo mismo del disco original, la misma gráfica, las mismas fotos, es lo mismo. Están estos dos discos, uno y dos, y todo se viene en una bonita caja, que es distinta a la original en realidad, y a la remasterización del 2018, que se abre esta caja, se abre, no es un repositorio de las cosas estas. Aquí viene un sobre, que en un ratito lo abrimos. Acá están los lados B, con B, Outtakes y versiones alternativas. También tenemos una pequeña gráfica, los créditos de las canciones, que aquí viene claro, Levitate, Summer Rain, Stateless, Always, Love You Like Mad, The Girls Are Best, Don't Take Your Guns To Town, la versión acústica de Stalking the Moment y Flower Child. Y el disco de vinilo, con las canciones que le acabo de nombrar, es un único disco este. Aquí ya les he mostrado tres discos de once, que es mucho. Vamos a dejar esto por acá. Luego viene, lo que todos estamos esperando yo creo, ¿no? Elevation en Boston. Con su arte respectivo. Ahí se me está escapando el vinilo. Y, con esa gráfica. Los créditos del disco. Vinilo uno. Y los otros dos, porque estos son tres LPs. Ahí están los otros dos. Uno. Y dos, aquí está. Los tres vinilos del concierto de Elevation Live en Boston. Ahí los voy a guardar. Dos singles. El topo, Elevation. Con el mismo arte del single original. Y los créditos. Pero viene la versión original. La versión de Paul Van Dyck. Van Dyck. Y la versión Influx. Que es la misma intro del concierto de Elevation Touring. Que también apareció en la película de Tom Raider. Luego. Scene of New York. The Black Dog Remixes. Y viene con dos versiones de New York. Una por cada lado. Largas. Siete minutos cada una. Segunda serie cinco. Siete y medio. Muy bonito. Otro disco. El primer single. Beautiful Day. Con su respectivo vinilo. El primer single del disco. Seguimos. Trilogy Remix. Que viene aquí. El icono de When I Look At The World. Y viene. In A Little Wild. Walcon. Un. Meron Remix. De Walcon. Y. When I Look At The World. Picante Mix. Remix. Interesante. Seguimos. Otro. Otro. Trilogy Remix. También con el. When I Look At The World. Y viene. El otro disco. Sí. Sí. Muy preciosos estos dos. Adiós. Que más. Luego. El libro. De fotografías. De Anton Corbyn. Vamos a seguir viéndolo. Ahí. En algunas fotos que ya hemos visto. Son lugares originales. Ah, ahí va contando la historia de las fotos. Eso es muy bueno. en el aeropuerto, en París ese es el aeropuerto, la sesión de fotos del álbum en ese, esta es la foto de los cuatro cuatro, ahí está bueno más fotos aquí hay alto para entretenerse ¿alguien se acuerda de esto? ¿de Electric El Storm? ¿qué canción podría haber venido por aquí? y eso con el libro, muy bonito gracias Anton Corbin y lo que les había mostrado al principio que esto no sé qué es para ir con mucho cuidado para no estropearlo costar un poquito y tenemos aquí el póster el póster coleccionable que dice la foto de Anton Corbin y por el otro lado el mismo arte de la caja con las partes de la letra de Gualcón y eso, ahora a disfrutarlo pues Gracias.